Antes de que Tokio, Río, Denver, Moscú, Nairobi, Berlín, Helsinki y El Profesor se volvieran sumamente populares a principios de 2018 cuando Netflix llevó la serie a todo el mundo a través de su plataforma... Sociales, por las redes sociales empecé a decir ¿Por qué me escriben gente de Argentina? ¿Y de Brasil? ¿Qué tanta gente escribiendo de Brasil ahora de repente? ¿O de Turquía? ¿O me están escribiendo en árabe? Antes de que la máscara de Dalí, el mono rojo y Bella Chao, símbolos de la Casa de Papel, aparecieran en todo el mundo desde el Carnaval de Río en Brasil, Turquía, Francia, Italia, Argentina, Colombia y más? Antes de que en países como México y Brasil hubiera tracos similares a los que ocurren en la Casa de Papel... ...máscaras de Dalí, tampoco verones rojos, pero sí rehenes, armas y oro. Mucho oro. Por eso lo ocurrido este jueves en el aeropuerto más concurrido de Sudamérica, a varios ha recordado los cinematográficos atracos de la Casa de Papel. Antes de que la Casa de Papel ocupara el lugar número 2 en el ranking principal de las series televisivas de todo el mundo y se convirtiera en la serie de habla no inglesa más vista en la historia de Netflix... Antes de que personalidades como Stephen King, Mark Batra, Romeo Santos y Neymar se declararan fans de la serie. Y antes de que el fanatismo de Neymar hiciera que éste apareciera en un cameo en la tercera temporada en donde interpretaba a un monje. Amigos, La Casa de Papel es una serie que muchos aman y muchos otros odian, pero independientemente de esto, se ha convertido en una de las series más populares a nivel mundial. Son muy pocas las personas que no quedan atrapadas en el primer capítulo después de conocer a esta banda de atracadores con nombres de ciudad, y es por eso que se me ocurrió hacer algo diferente esta vez. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y esto es antes de que fueran famosos, pero con un twist. En este video les voy a hablar un poco más acerca de la serie que ha enloquecido al mundo entero. ¿Cómo se creó? ¿Cómo se convirtió en el éxito mundial que es hoy en día? ¿Quiénes son los personajes? ¿Y quiénes son los actores que interpretan a estos personajes? ¿Quiénes son los actores? ¿Cómo llegaron a interpretar el papel que les cambiaría la vida y más? Pero sin spoilers. Porque si no han visto esta serie, no se las voy a arruinar. Espero que el video les guste. Si es así, ya saben que me lo hacen saber con sus likes, también compartiendo el video y suscribiéndose al canal. Y por supuesto, síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Bueno, ahora sí, empecemos con esta casa de papel. La casa de papel es una serie de televisión española creada por Alex Piña y producida por A3 Media y Vancouver Media para su transmisión en Antena 3. Se estrenó en mayo de 2017 en Antena 3, un canal de televisión de España. La primera temporada de la producción tuvo buenos comentarios de la crítica y una audiencia de 4.500.000 espectadores. Pero para la segunda temporada de la serie, la audiencia bajó a menos de la mitad de los espectadores que vieron la primera temporada. Y Antena 3 decidió no darle continuidad. Aún así, Netflix decidió comprar la serie. Netflix reedita la serie para tener 22 capítulos en lugar de 15 y le incluyen contenidos disponibles para todo el mundo bajo el nombre de Money Heist. Y se volvió un éxito sin precedentes, posicionándose ante lo más visto de su plataforma. El productor ejecutivo de la serie Jair Gómez Santander declararía Ni Netflix ni nosotros ni nadie esperaban nada. De hecho, se lanzó sin publicidad. La serie apareció como fondo de armario de Netflix. El argumento de la serie era muy simple. Un misterioso personaje que se hace llamar el profesor planea el mayor de los robos jamás ideado. El asalto a la fábrica nacional de moneda y timbre en España. Para lograr el ambicioso plan, recluta a un grupo de 8 personas con ciertas habilidades y algo en común, que no tienen nada que perder. Pero el plan no es ir y llevarse el dinero. La intención es quedarse encerrados dentro de la fábrica para imprimir 2.400 millones de euros. Por lo que pasarán 11 días de encierro rodeados de los cuerpos de élite de la policía y con 67 rehenes en su poder. Bueno, ahora que ya hablamos un poco más acerca de la serie, hablemos de los principales personajes que la componen y, por supuesto, los actores que les dan vida a estos personajes. Para empezar, hablemos de Álvaro Antonio García Morte, mejor conocido como El Profesor. Álvaro nació el 23 de febrero de 1975 en Algeciras, Cádiz, España. Se graduó en la Escuela Superior de Arte Dramático de Córdoba y es un actor español conocido principalmente por sus interpretaciones en series de televisión. En 2012 fundó la compañía teatral llamada 300 Pistolas y comenzó a dirigir diversas obras de teatro. En cuanto al papel que representa, bueno, el profesor es el cerebro de la operación y una persona a quien nadie asociaría de inicio a ningún plan criminal. Pero se ha planeado durante años hasta el más mínimo detalle del atraco. Es el antítesis de cualquiera de los individuos que integran la banda. Nosotros en España hacemos las cosas muy bien, tío. Úrsula Corvero o Tokio Úrsula nació el 11 de agosto de 1989 en Barcelona, España y desde niña se sintió atraída por el baile, canto y actuación tanto que a los 13 años la chica convenció a sus padres de inscribirla en clases de actuación y de técnicas vocales y al mismo tiempo empezó a presentarse en obras de teatro con cierto éxito. Poco después debutó en televisión y trabajó en varios proyectos televisivos hasta que llegó a la Casa de Papel en 2017 el cual ha sido un parteaguas en su carrera gracias al reconocimiento internacional. Y aparentemente su personaje no es tan diferente a ella en algunos aspectos como en lo aguerrida que es el amor incondicional hacia su familia y el origen humilde algo que ambas llevan por bandera en todo lo que hacen. Pero su personaje también es una chica dura, impulsiva y con una aparente falta de empatía. Tiene una vida inestable por lo que se adentra en el mundo del crimen a los 14 años y es constantemente buscada por la policía y es así como se topa con el profesor y entra en este peculiar grupo de atracadores. No creo, ¿sabes? Eso que dices, no creo que me den a mí este personaje. Ojalá, pero no creo. Y cuando me llevan, bueno, fue como de, ¿en serio? O sea, me habías hecho el regalo de mi vida. Miguel nació el 25 de abril de 1996 en Málaga, España. Se mudó a Madrid con su madre donde abandonó los estudios después de secundaria. Un día mientras iba por la calle con sus amigos se encontró con Daniel Guzmán que estaba buscando actores para su rodaje. Daniel llamó a Miguel para hacer el casting de su película Cambio de Nada y fue así como comenzó en el mundo de la interpretación. Y sería el papel de Darío en la película de Daniel Guzmán el que lo haría acreedor de un Goya a Mejor Actor Revelación en el año 2016. Me ha salido una vida, Daniel. En la casa de papel interpreta a Río, el maestro tecnológico del grupo. Un chico que al llegar a la adolescencia se volvió un experto en la red y aún siendo muy joven se volvió el técnico en jefe de una empresa de seguridad. Pero se involucró en delitos de sistemas de seguridad de grandes empresas y sería buscado por la Interpol y rescatado por el profesor. La casa de papel va de esto, vais a entrar en esto y tú vas a ser este. Yo dije, vale, o sea, entro, aunque sea gratis. O sea, entro. Jaime Lorente Odenberg nació el 12 de diciembre de 1991 en Murcia, España. Se graduó en la Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia. Además de dedicarse a la interpretación, hace danza contemporánea, esgrima, canta y escribe poesía, pero su pasión es actuar. Actualmente mantiene una relación con María Pedraza, con quien también actuó en la casa de papel y en Élite. Toda esta confusión es sin duda el poema que deseo, pero sigo sin encontrarle un fin. O quizás tu beso que se convirtió en eterno. Pero Odenberg está lejos de ser como Jaime. Él es un tipo vividor, agresivo, con poca visión y muy impulsivo. Es hijo de Moscú, un minero que también aparece en la serie en la primera temporada. Denver vivió su juventud entre lugares llenos de delincuentes y vicios. Su padre es el único que más o menos lo controla y le da un sentido de valores y lealtades, ya que haría cualquier cosa por él. Y debajo de ese ser explosivo, es alguien con un corazón enorme. ¿Y por qué no va a entrar la policía? Pues porque vamos a echar la llave por dentro. Darko Peric es Helsinki. Darko nació el 25 de marzo de 1977 en Kladobo, en Kladobo, cuando Serbia formaba parte de la RFS de Yugoslavia. Se marchó a Bucarest para estudiar medicina y durante ese tiempo participó en algunas obras teatrales y cortometraje. Terminó sus estudios de medicina veterinaria y en 2004 se mudó a Barcelona para profundizar en sus estudios de interpretación y trabajó en diversas producciones españolas, desde series de televisión hasta largometrajes, antes de conseguir el papel de Helsinki. En cuanto a su personaje, al principio solo se sabe que es un soldado veterano serbio de la guerra de Yugoslavia, pero a lo largo de la serie se ha ganado el cariño de la gente y salió a relucir su buen corazón. Porque créeme, si necesita más valor para el amor que para la guerra. Alba Flores es Nairobi. Alba nació el 27 de octubre de 1986 en Madrid, España. Comenzó a estudiar interpretación dramática desde los 13 años. Ha actuado en musicales, trabajado en series de televisión, películas y teatro y hasta ha interpretado canciones para la banda sonora de una película. Su personaje Nairobi se convirtió en uno de los personajes más queridos de la serie. Nairobi tuvo una infancia y una adolescencia duras, quedó embarazada, es abandonada por su novio y no encontró otra opción que el delito para salir adelante y empieza a ganarse la vida realizando falsificaciones. Y lo hizo también que pronto era una cotizada falsificadora de todo tipo de cosas. Sin embargo, lo meterían a la cárcel y después de esto es que conoce al profesor. Empieza el matriarcado Pedro Alonso o Berlín Pedro nació el 21 de junio de 1971 en Vigo, Galicia, España. Es licenciado en la Real Escuela Superior de Artes Dramático. Desarrolló sus estudios en el Teatro de la Danza y realizó diferentes cursos de interpretación. Con el paso de los años, el actor fundó su propia compañía de interpretación conocida como Grupo Dom. Y como Berlín, se ha convertido también en uno de los personajes más emblemáticos de la serie. Es el jefe del grupo en el interior de la fábrica de moneda. Es un ladrón especializado en el robo de joyas. Se volvió criminal para mantener el nivel de vida al que estaba acostumbrado desde bebé. Es un hombre con buenos modales, pero que también puede ser brutal y directo cuando se necesita. Se cree superior al resto del grupo y su talón de Aquiles son las mujeres. Como pueden ver, prácticamente todos los personajes son protagonistas. Entre las curiosidades de la serie, en un principio se pensó en usar caretas de Don Quijote, pero al final se decidieron por Dalí por ser más icónico y mucho más moderno. Después del éxito que tuvo la serie, Netflix le propuso a Alex Piña alargarla. El productor lo pensó durante dos meses antes de responderle a los productores de la plataforma porque no quería defraudar a la audiencia, pero creo que la espera valió la pena. Eso sí, ha sido mucho trabajo ya que la grabación y producción de la serie ha sido cada vez más rápido, tanto que entre la tercera temporada que salió en julio de 2019 y su cuarta temporada estrenada a principios de abril, solo transcurrieron nueve meses. Todo el éxito ha hecho que la serie sea acreedora de un premio M internacional en la categoría de mejor drama y como ya lo dije, también se convirtió en la serie de Hablando Inglesa más vista en Netflix, por lo que la plataforma ha renovado contrato por dos temporadas más. Así es que tendremos Casa de Papel para rato. Si no han visto la serie, se las recomiendo. Es una serie que atrapa con su trama, poco a poco va soltando secretos y crea situaciones que pueden ser muy reales y otras que no lo son tanto. También tiene romance, acción, humor, un poquito de todo. Y bueno, eso es todo lo que tengo para ustedes en este video de La Casa de Papel. Espero que el video les haya gustado, aunque haya sido un poco diferente. Pero si quieren que haga un video de alguno de los actores en especial o si quieren que haga otro video así de alguna de sus series favoritas, díganmelo en la parte de los comentarios. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. Bye!